El día de hoy hablaremos de Dora. Así es, de Dora la Exploradora. Esa niña aventurera que vive muchas experiencias no es como en realidad no la pintan en la caricatura. Su verdadera historia no es como la muestran en la televisión. Así que quédate a ver este video si quieres conocer su verdadera historia y perdón por arruinar tu infancia. Pero antes de comenzar te pido que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal y sobre todo que actives la campanita. Si no lo haces dentro de 5 segundos, Dora.exe se apoderará de tus sueños esta noche. Y ahora sí, comenzamos. En 1991, en Alemania, nace una niña llamada Doris. Pero conforme iba pasando el tiempo, sus padres se dieron cuenta que tenía problemas mentales y que hacía cosas muy raras. Esas cosas raras que ella hacía preocupaban a todo mundo. Así que el padre, en su desesperación por ayudar a su pequeña, le regaló este peluche con la esperanza de que ella dejara de actuar de esa manera. Era un mono de botas rojas. Pero esto, lejos de ayudar, todo fue empeorando cada vez más. Ya que Doris comenzó a hablar con su peluche y lo trataba como si fuera una persona real. Conforme iba pasando el tiempo, Doris se comportaba cada vez peor. Una noche, en la madrugada, Doris se despierta muy asustada y comienza a gritar, ¡Zorro, no te lo lleves! Y a partir de ese momento, en adelante, comenzaron a pasar cosas paranormales. Se prendía y se apagaba la televisión, las luces dejaban de funcionar, y Dora, o Doris, comenzaba a hablar lenguas muy extrañas. Después, Doris comenzó a dibujar las aventuras que según ella vivía, pero lo extraño aquí es que no salía de su habitación. Es decir, esas aventuras solo ocurrían en su mente. Una noche, el cuerpo de Doris no resistió, ya que ella no comía bien y además hacía cosas muy extrañas, así que un día la encontraron en su habitación y ya había pasado a otro mundo. Para la sorpresa de sus padres, a la hora de voltear el cuerpo de la niña, en su espalda tenía escrito la siguiente frase. El zorro estuvo aquí. Nadie sabe a qué se refería con el zorro. Lo único que sabemos es que Dora, o Doris, lamentablemente pasó una vida muy triste con problemas mentales. Y de ahí, el creador de la caricatura se basó en esta historia para crear a Dora la Exploradora. ¿Y tú, ya conocías esta historia? Bien, chicos, pues ha llegado la hora de crear ahora sí nuestro perfil de Dora la Exploradora. Primero que nada voy a comenzar a quitarme la ropita que tengo puesta para que no se sobreponga. Por supuesto, también me voy a quitar mi cabello. Y ahora sí, nos vamos a ir a mercado. En el buscador vamos a poner Dora, vamos a ver qué tantos artículos hay, o si es que hay. Y miren nada más, aquí tenemos el trajecito de Dora, súper, súper barato, solo 5 Robux. Pero si no tienen Robux, no se preocupen porque ya saben que vamos a hacer la versión en Brookhaven. Ok, vean esto, se lo voy a probar a mi muñeca. Y miren chicos, está igualito a Dora todo el trajecito, la verdad es que me encanta. Pero por supuesto no podemos dejar atrás el cabello. Así que bueno, vamos a buscar un cabello que vaya muy parecido a lo que es Dora. Aquí al ladito voy a dejar una fotografía de ella para irnos basando y escoger el mejor peinado. Aquí tenemos varias, tenemos esta que está barata, cuesta tan solo 43 Robux. Solo que, bueno, yo sé que algunos youtubers lo utilizan, a mí se me hace muy raro. La verdad es que no me gusta mucho, está como chistosito. Pero el que sí me gusta muchísimo es este que también lo vamos a probar. Vamos a ver cómo es que le queda. Vean, obviamente no tengo la cabeza de Dora, lo tengo que cambiar. Pero este es el que más me gusta. Bien chicos, pues vamos a comprar todo esto. Pero primero voy a cambiar la cabeza, vamos a ponernos la cabeza de mujer. Y también nos vamos a cambiar la cara a una que se parezca más a Dora, por supuesto. Y va a ser esta cara de mujer que todos lo tenemos gratis. También chicos, tenemos que cambiar el tono de piel. Bueno, si ustedes lo desean, yo sí lo voy a cambiar. No sé si ese, vamos a ver cómo es que le queda. O este, creo que este va a ser el indicado. Y pues sí chicos, efectivamente voy a elegir este. Y ahora sí, les voy a decir cuántos Robux gasté. Y cuál sería el resultado final. Chicos, la verdad que crear a Dora fue muy fácil. Solamente utilizamos dos artículos y nos gastamos tan solo 80 Robux. Y bueno chicos, ya estamos aquí en Brookhaven. Ahorita estoy convertida en Barbie. Pero nos vamos a convertir en Dora la Exploradora completamente gratis. Así que pongan mucha atención. Pues primero que nada me tengo que convertir en mi avatar original. Ya no más Barbie, ahí está. Posteriormente chicos, voy a cambiar primero que nada el tono de piel. Que creo que este le va perfecto como Dora. Y voy a buscar a ver si hay un cabello que se le simule a Dora la Exploradora. No, por supuesto que ese no. Ya saben, Dora tiene una melenita y aparte pues es color café. Voy a revisar qué puedo encontrar. Bueno, la verdad es que aquí en Brookhaven no hay nada. Pero no se preocupen porque les tengo la solución. Vamos a utilizar IDs. Así que pongan mucha atención. Vamos con el primer artículo. Y miren chicos, aquí tenemos el cabello de Dora. Wow, el ID se los voy a dejar en la parte izquierda de la pantalla. Para que vayan tomando captura. Pero está idéntico. Me encanta. Ahora vamos por la parte de arriba. Wow, se puso el traje completo chicos. Nada más déjenme ver. A ver, ahí está. Nada más le tengo que quitar la parte de arriba. Ahorita mismo lo voy a hacer. Pero les traigo una sorpresita. Chéquense esto. Miren, no pude encontrar a Botas al mejor amigo de Dora. Pero encontré este changuito que no sé. Lo quise complementar. No se parece nada. Pero igual ahí les voy a dejar el ID por si ustedes también lo quieren. La cara, creo que ese le queda bastante bien chicos. Esa cara. Porque no hay otra que sea muy parecida la verdad. Yo creo que la vamos a dejar con esa. Igual también le pueden poner... No, la verdad es que no se parece nada Dora. Así sí se parece. Y yo creo que es nuestra mejor versión. Así que, bueno, pues a ver esta. Esta también podría ser chicos. Esta también podría ser. No sé, yo la voy a dejar con esa. Y ahora chicos, vamos a irnos a la estética. Y por supuesto, vamos a buscar un cabello pues marrón, café. Pero, pero ¿qué está pasando? Porque aquí no hay nada de esos colores. Creo que lo tenemos que buscar. A ver chicos, creo que este le quedaría bastante bien. Y listo. Nos hemos convertido en Dora la exploradora. Me encanta. Ahora vamos a preguntarle a los demás jugadores quiénes somos. La verdad es que es bastante obvio. Pero vamos a trolearlos un poquito. Y bien chicos, ya estamos aquí. Vamos primero que nada a buscar a nuestra primera víctima. A ver, vamos a ver. Creo que todos están en sus casas. A ver, aquí hay alguien. Así que bueno, vamos a preguntarle a esta chiquita que está aquí. Hola amiguita. ¿Me puedes decir de qué estoy disfrazada? Ánimo, que no sepas. Si no sabes, es que en realidad estás retrasada. Así que tienes que adivinar sí o sí. Bueno, pues no me dijo nada. Así que yo me metí a la casa con el permiso de nadie. Voy a ver si hay alguien por acá. Pero creo que esta casa está completamente vacía. Así que, ay no. Bueno, ¿por qué nunca me contestan? ¿Será que no sabe escribir qué dice? Dora decía algo. A ver qué dijo. Vamos a ver aquí en el chat. De Dora la exploradora. Sí, sí Latino chicos. Así que nos personificamos súper bien. A ver, ahora vamos a preguntarle a esta chica. Vamos a ver. Hola, hola, hola amiguita. De sombrero. Bueno, de gorrito rojo. ¿Me puedes decir de qué estoy disfrazada? ¡Hala! La niña sacó un arma. Bueno, acá hay más personitas a las que les podemos preguntar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden decir por qué ese niño tiene cara, o sea, maquillada? Y tiene, y es niño. ¡Wow! ¡Qué raro! Pero bueno. Vamos a ignorar eso. Y vamos a preguntarle a Dora. Sí, soy Dora la exploradora. Perfecto chicos. ¿Pero qué creen? Se me acaba de ocurrir una gran idea. Primero que nada, vamos a convertirnos en Dora.exe. Simplemente nos vamos a cambiar la cara a una cara malvada. ¿Cuál podré elegir chicos? ¿Este? ¡Ay! Es que no se le ve. Con el copete no se le ve. Ese podría ser. A ver, esta. Mejor esta. Me gusta más. Se ve como que Dora rabiosa o algo por el estilo. Y posteriormente vamos a utilizar el comando AFK. ¿Listo? Vean eso. Y aparte, me voy a poner el machete. Vamos a ponernos un machete. Y miren, Dora la exploradora. Así es, pero ahora soy malvada. Les voy a decir. Bien, ella ya corrió y ella corrió. Así que voy a meterme a su casa chicos. Vamos a hacer el reto de ser baneados de todos lados. Así que primero que nada, como soy Dora malvada. Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí la caja fuerte? Vamos a intentar ser baneados de todas las casas que están en este momento. Pero es que no sé dónde está la caja fuerte en esta casa. Aquí está, aquí está. No sé de quién sea. Bien, vamos a prender fuego. Vamos a poner este aquí y lo vamos a explotar. Ahora sí voy a proceder a robar todo el dinero chicos. Ya tengo el dinero. Así que no, creo que el niño me lo ganó. No, el niño me lo ganó. Pero vamos a comenzar a explotar toda la casa chicos. Para ser aquí baneados y que se molesten las personas de aquí. ¡Listo! ¡Bien! Objetivo cumplido. Hemos sido baneados de una casa. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. A ver, aquí hay una chicos. Aquí hay una. Está abierto. Vamos a poner el comando AFK. Y vamos a meternos a este... ¡No! Bien, no pasa nada chicos. No pasa nada porque vamos a hacer uso de efectivamente de un hack para poder ingresar a la casa. No, así no. Así tampoco. Pero ¿qué está pasando? No me deja. ¡Listo! No necesitamos hacer muchas cosas porque ya nos banearon. Vean, esa conejita nos baneó. Ay, no, sí doy miedo. Creo que a nadie le importa. A ver, esa casa ya fui baneada. Aquí, aquí... Si hay alguien. Bien. Vamos a poner la bomba. Y vamos a intentar ingresar por acá chicos. ¡Listo! Podemos ingresar. Vamos a poner la bomba y vamos a explotarla. Vamos a ver si logramos ser baneados de aquí chicos. Aquí voy a poner la bomba. Al parecer creo que no me van a banear, ¿eh? Creo que no me van a banear. Voy a robar el dinero. ¡No! ¡Listo! Bueno, no nos banearon pero quitaron la casa porque se asustaron. Y solamente nos faltaba esa casa pero les digo que al niño no le importó nada de eso. Así que, bueno. Objetivo cumplido. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Me despido como Dora.exe. Y díganme qué versión les gustó más. Dora normal o Dora.exe. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!